Bienvenidos a Emprendiendo desde la Araucanía con Cristina Neira y Rodolfo Miranda. Todos los días miércoles desde las 15 a las 16.30 horas. ¡Los esperamos! ¡No se lo pierdan! Muy buenas tardes, estamos en el octavo capítulo de Emprendiendo desde la Araucanía. Les habla como todos los días miércoles Cristina Neira y me acompaña mi compañero y amigo Rodolfo Miranda. Rodolfo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien Cristina, como todos los programas, ansioso de hacerlo de la mejor manera, poder llegar cada vez a más personas. Y en realidad me he dado cuenta que esto se está formando cada vez de mejor manera y cada vez a un ambiente más grande igual. Así es, queremos también aprovechar la instancia para enviarle un caluroso abrazo a nuestros compañeros de ingeniería comercial, a nuestra querida carrera que está cumpliendo nueve años de existencia y que hoy en la tarde van a estar en actividades los quinchos de nuestro campus. Así es que los queremos dejar a todos invitados para que vayan, van a estar todas las autoridades de nuestra facultad. Así es Cristina, desde las cuatro de la tarde vamos a estar ahí acompañándolos a nuestros compañeros. Ya se encuentran en algunas actividades, pero nosotros tenemos nuestros deberes igual, tenemos que estar aquí compartiendo junto a ustedes. Y hoy día, sin más preámbulos ya, tenemos una gran invitada. Así es, una gran invitada y que para nosotros fue una gran sorpresa. Contémosle un poquitito a la gente Rodolfo, nosotros constantemente estamos buscando emprendedores, estamos viendo las convocatorias que existen, los participantes que hay y nos encontramos con una sorpresa. Una chica de 18 años en su primer año de universidad, la cual tiene un proyecto que está pronto ya a comenzar a comercializarlo y que hoy está con nosotros. Así es, nos encontramos con Daniela Manosalva. Daniela, ¿cómo te encuentras? Muy bien, agradecerles el espacio e invitarme acá a Cristina, a Rodolfo. Y feliz de poder ayudarlos y acompañarlos y contarnos nuestra experiencia. Muy bien. Así es, Daniela, como lo estaba diciendo Rodolfo, es la creadora junto a una amiga de Memorión, un juego que está destinado hacia el adulto mayor, que cubre una serie de problemáticas que están muy en boca hoy en día. Daniela, explícanos un poquitito cómo surge tu idea de negocio y de qué se trata. Bueno, nosotras con Paola, que es una compañera de kinesiología que ya está titulada, nos conocimos en el semillero de emprendimiento que se hizo acá en La Católica. Y bueno, nosotras queríamos participar dentro del YAM. Y empezamos a vernos por el tema del adulto mayor, siempre nos enfocamos en eso. Y bueno, nos dimos cuenta de que habían muchos juguetes para el desarrollo cognitivo para los niños, pero no habían juguetes esos mismos para los adultos mayores. Entonces, empezamos desde ahí. Primero queríamos crear como una aplicación, pero nos dimos cuenta que no, porque los adultos mayores no ocupan el smartphone, no están tanto con la tecnología. Entonces así empezamos una serie de ideas, en realidad. Y llegamos hasta Memorión, que es un kit que por diversas etapas ayuda a la neuroestimulación y así ayuda a detener y retrasar el avance del deterioro cognitivo, que es lo que genera las demencias, la más común es el Alzheimer y el Parkinson también. Entonces, bueno, con eso estamos, en eso consiste Memorión. Es un kit de juego, una herramienta lúdica para que el adulto mayor pueda jugar y desde su casa. Porque nosotros eso es lo que queremos hacer, reintegrar al adulto mayor a su entorno social y familiar también. Este juego consiste en, no es que el adulto mayor vaya a jugar solo, sino en que juegue con sus pares, que juegue con sus familiares. Entonces así va reforzando y creando los lazos que deberían existir dentro de su casa, de su ambiente. Claro. Daniela, y cuéntanos, ¿cómo fue este proceso en el semillero de emprendimiento? ¿Cuántos meses estuvieron? ¿Cuáles fueron las dificultades que fueron afrontando junto a tu equipo de trabajo? Ojo, ya en el semillero, ¿la idea no se después del semillero? Sí, cuando terminamos, cuando ya casi estábamos terminando. Pero en el semillero de emprendimiento fue una experiencia muy grata. Aprendimos mucho, de verdad, demasiado. Me acuerdo que en la primera clase, nuestro profesor así, era Rodrigo Carrillo. Y nuestra primera clase nos dijo que teníamos que ir a la calle y conseguir 10 números de teléfono de 10 personas que no conociéramos en 10 minutos. Y entonces son cosas que nosotros aprendimos a salir de nuestra zona de confort y empezar a mostrar nuestras ideas y a empezar a mostrarnos a nosotros también. Decir acá, yo tengo una idea, yo quiero hacer algo y pues ya tengo que salir, en verdad. Entonces son como distintas actividades y etapas que pasamos dentro del semillero que nos ayudaron a fortalecernos y tomar experiencia. Entonces la experiencia, reitero, que tuvimos ahí en el semillero fue súper grata. Los compañeros que también tuvimos porque no solamente éramos de ingeniería comercial ni ramos asociados al área comercial, sino que habían kinesiólogos, sociólogos, de nutri también habían. Entonces esa diversidad ayudaba a que nosotros nos acopláramos súper bien y las ideas que salieron fueron súper buenas. Así que eso. Dani, cuéntanos un poquito. Hemos hablado bastante del semillero, ya las dos ideas han salido. Pero ¿dónde te entró el semillero? ¿Cómo llegaste a él? Llegó un correo. Llegó un correo justo un día viernes y yo tenía clases con el profesor Gabriel Aranzibia. Y justo ese día viernes yo le había mencionado que quería participar del jump. Como que había leído el correo y le había preguntado de qué se trataba. Aparte que el profe con una tarea no había obligado a participar del jump. Entonces sí o sí tenía que hacerlo. Y justo me hace hablar con Francisco Rodríguez y ahí me enteró del semillero también. Entonces así ya el profe ya me había dicho que tenía que participar si ya tenía una idea. Así que ahí fui a dejar mis papeles y me inscribí. Así es, fue una obligación estudiantil. Pero también nosotros intuimos conversando contigo que había una inquietud tuya también de poder estar en el emprendimiento. Cuéntanos, tú vienes saliendo del liceo, vienes entrando a un mundo totalmente nuevo. ¿Cuál fue tu gran motivación para entrar, digamos, a competir? Porque estás compitiendo con alumnos de tercer año, de cuarto año, de chicos que están con una preparación más profunda. Cuéntanos, Daniela, ¿cómo ha sido esto de incorporarte y competir con ellos? Y bueno, ya yo vengo recién saliendo del liceo, el año pasado del liceo Pablo Neruda. Y en verano, en enero, hice un curso de economía y negocio en la U de Chile. Entonces de ese curso igual tengo muy grata experiencia. Aprendí igual demasiado y salí muy bien académicamente. Entonces yo dije, ya si salí bien de acá, tengo que tomar todo lo que venga. Y, bucha, seré chica, pero tengo que podérmelas nomás y al final adquirir la experiencia. Entonces ahí empecé. Y aparte de que yo siempre me crié con abuelitas. De hecho, me crié hasta los seis años con mi Yayi, que es mi abuelita del corazón. Y bueno, siempre todo lo que intento hacer es para ellas. Así es que Memorión está enfocado 100% en la Yayi, en mi abuelita. Así es, hubo una influencia familiar también en Memorión. Y tú comentabas también que tuviste que salir mucho a validar y a conversar. Cuéntanos cómo fue, porque la tercera edad muchas veces, y sobre todo la temática en que tú estabas trabajando, es complicado mantener conversaciones fluidas con ellos. ¿Cómo ha sido, digamos, esa experiencia? Difícil. Difícil y lenta y cautelosa. Porque, por ejemplo, nosotros llevamos a comer al abuelito de la Pau. Entonces nosotros teníamos que validar etapas del YAM. Y le hacíamos preguntas y, claro, muchas veces pasaba que se dispersaba mucho. Y otras veces que nos contaba cosas personales que igual, pucha, chocaban el corazón así. Y entonces eso mismo se repetía cada vez que nosotros íbamos a hablar con algún adulto mayor o con algún familiar de éste. Entonces tuvimos que aprender a cómo presentarnos, a hacer, porque igual nosotros así como no puedes llegar, hola, nosotros venimos porque no te van a entender. Entonces la manera de llegar a las personas es diferente y tuvimos que aprender todo eso, bueno, durante el proceso de validación en realidad. Tuvimos que aprender a llegar a las personas en realidad. Y se nos hizo difícil. Porque no es tratar con cualquier persona. Estás tratando con un adulto mayor que tiene un deterioro cognitivo. Entonces tienes que ser más cauteloso a la hora de exponer tu idea. Y incorporar a las familias también, ¿verdad? Sí, que eso es lo principal. Son nuestros clientes. Claro. Quizás, ¿cómo has visto tú en este proceso de validación? Quizás el compromiso futuro o quizás el que ya has visto de las familias en este proyecto. Mucho. Porque a las personas de verdad les duele el que el abuelito no les reconozca, no reconozca a los nietos, o que se ponga mañoso algunas veces, que quiera irse de su casa. Entonces el dolor que enfrentan estas familias genera también un compromiso de hacer lo que sea con tal de darle una calidad de vida mejor. Porque la calidad de vida que están sufriendo los adultos mayores que tienen deterioro cognitivo, que no es tratado porque los tratamientos son caros, es muy grande. Entonces no puedes tener un adulto mayor todo el día encerrado porque eso al final también te genera un mal a ti. Te sientes mal contigo mismo al tener a tu cuidado al adulto mayor y que esté así. Entonces igual el compromiso que nosotros hemos visto dentro de las familias es gigante. O sea, enfrentan ese dolor cada día. Así es. Y Danieli, cuéntanos un poquitito porque también formar un prototipo de producto es difícil. Sí. ¿Qué ayudas tú has tenido y cómo lo has ido enfocando? Bueno, nosotros, la Paola es kinesióloga, entonces ella se maneja mucho en el tema de los adultos mayores. Y nosotros Memorión lo hicimos en base al test Minimental, que es un test que mide la gravedad de las demencias. Entonces este test abarca cinco etapas, etapa espacio-tiempo, fijación, memoria, lenguaje y construcción y la otra que no me acuerdo el nombre. Nunca me acuerdo el nombre. Y bueno, en base a este test nosotros hicimos el diseño de Memorión, que cada una de las etapas del juego responda a estas mismas bases del Minimental. Fenomenal, fenomenal. Realmente se nota que va a ser un proyecto que va a ayudar mucho a los adultos mayores y quizás incluirlos cada vez más en la sociedad porque tiempo a tiempo va quizás quedando un poco más al margen la tercera edad. Sí. Así es. Y también es un juego que yo entiendo que tiene que ser manipulado por la familia. Sí. Con ayuda de la familia. Cuéntanos cómo es este proceso. La familia necesita capacitarse, el juego trae instrucciones. Es como el proceso. El juego trae unas instrucciones, también trae el Minimental para que vean cómo va el adulto mayor avanzando a medida que va jugando. Y el juego consiste en que alguien, dos personas quizás, se sientan a jugar con el adulto mayor y digan, ya abuelito, usted tiene que hacer esto, esto, y él también va haciendo lo mismo. Entonces se va dando la instancia de conversación. En conversación a raíz de que uno va ejercitando el lado cognitivo del cerebro. Entonces el abuelito siente que lo van ayudando su propia familia y claro, los va reconociendo, va diciendo, me están ayudando porque hay muchos abuelitos que se ponen mañosos y que están en una casa ajena muchas veces. Entonces como que no quieren recibir la ayuda. Pero ahora se están dando cuenta de que es una ayuda que ellos van viendo los resultados ahí mismo. Entonces se va dando esa instancia de conversación que muchas veces uno no tiene. Por ejemplo pasa también, muchos nietos no tienen un tema de conversación con los abuelitos. Entonces al sentarse a jugar, no sé, el nieto le puede preguntar sobre qué hacía el abuelito antes, cosas así que van propiciando a crear y fortalecer estos lazos familiares. Así es. Y Daniela, ¿y cuántas personas estás tú, Paola? Y hay más personas involucradas en el proyecto, cuéntanos de ellos. También está Francisco Cabrera, un chico de la UFRO que nos está ayudando mucho. Él está haciendo una investigación también dentro de la UFRO y bueno, él es como nuestro soporte que nos ayuda a centrarnos con la PAO porque algunas veces con la Paola tenemos muchas ideas y él nos dice, ya chicas, céntrense, vamos por este camino, más calma. Y bueno, nosotros somos un equipo en realidad, el equipo nos complementamos muy bien. La verdad que la sinergia que logramos es muy buena. Así es. Fenomenal. Así es, estamos conversando con Daniela Manosalva sobre el juego Memorión. Es una chica que viene recién entrando a la universidad y que está marcando pauta dentro de la Universidad Católica y que esperamos tenerla como compañera el próximo año en Ingeniería Comercial. Así es, mucho futuro por lo visto, promete Daniela. Con lo poco que hemos conversado recién, con lo bastante que nos queda de programa, se ve que va a ser muy interesante. Así es, queremos hacer una pequeña pausa musical. No se vayan, quédense en nuestra compañía y ya volvemos para conocer muchos más detalles de Memorión y de Daniela Manosalva. Gracias. 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 Estamos de vuelta en Emprendiendo desde la Araucanía, conversando con una de las creadoras de Memorión, un juego que hoy en día está participando en diferentes instancias, está buscando financiamiento y estamos con Daniela Manosalva para todos los que se vienen incorporando. Y en este bloque de Daniela queríamos ver, tú has tenido bastante experiencia ya en este año con tu juego. Por ejemplo, sabemos que estuviste en el Demo Day de Corfo, donde hay jurados, digamos, con vasta experiencia a nivel regional. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a este concurso y cómo fue esa experiencia? Bueno, al Corfo llegamos porque el Pancho Francisco Rodríguez nos dijo que se abría la postulación para el PRAE. Y bueno, nosotros mandamos la postulación y nosotros pensábamos que no habíamos quedado porque llegaron las cartas, una semana habían llegado las cartas y habían llegado correo a las personas de que no habían quedado, pero nosotras no nos enviaron nada, no sabíamos nada. Y de repente un amigo así me dice, oye, tengo que presentar después que tú. ¿En qué? ¿En qué voy a presentar? Y me dijo, no, pues en el Demo Day. Y le dije, mentira, ¿me estás lesiando? No, mentira. Y ahí reviso el correo y claro, me había llegado el correo de que teníamos que presentar el día jueves 12 y habíamos quedado. Así que ahí preparando la presentación a última hora, lo que teníamos que decir, corriendo para todas partes. Me encima fue un fin de semana largo, entonces como que se nos hizo súper difícil juntarnos con la PAO, ver, coordinarnos, no, fue caótico. Pero llegamos. Llegamos ese día al Demo Day y los nervios de punta. Terrible, terrible. Porque, bueno, nosotros vimos que eran personas, las que presentaban, eran personas que ya tenían sus emprendimientos, que ya tenían una experiencia detrás, que no era primera vez que se iban a parar ahí. Y nosotras, claro, recién la PAO así, recién egresada y yo recién entrando a la U. Entonces, igual es chocante. Y, bueno, tocó pasar adelante, igual con los nervios, sí. Estuvieron los nervios presentes todo el tiempo. ¿Cuántos eran los grupos que se presentaban ese día? Eran 30 personas, 30. ¿30 ideas? Sí, 30 ideas que se presentaban. Y no, uno, una, por lo menos yo lo vivía así, veía a las personas pararse adelante con una seguridad y confianza, un desplante que tenían también. Y yo dentro de mí tenía acá al Pancho dándome tips y tenía por otro lado a la Paola diciéndome, tienes que hacer esto, esto, y esto. Dentro, no, no quiero estar aquí. Y no, después pasó adelante y hablé nomás. Me quedaron 30 segundos y de ahí pasa, nosotros presentábamos los tres minutos y después se daba el espacio para preguntas. Y yo termino de presentar y me pongo roja, porque ahí me di cuenta de dónde estaba y me dieron los nervios. Así que ahí pasó Paola, que tenía que pasar conmigo a responder las preguntas. Y ahí los que estaban de jurado, igual sacamos muchas opiniones y muchas ideas de ahí. Nos sirvió mucho para mejorar el memorión, de hecho. Así que eso, la experiencia que tuvimos ese día puntual fue gigante, fue gigante. Con la PAO después llegamos a conversar, nos fuimos conversando en la micro, lo que teníamos que hacer, cuáles eran nuestros puntos fuertes, cuáles eran nuestras debilidades, qué teníamos que mejorar. Pauli, la chica de Minicity, ahí estaba de jurada también y lo que ella nos dijo no sirvió mucho para mejorar el memorión. De verdad, estamos muy agradecidas de ese día, de lo que nos dijeron en el jurado. Y bueno, esperamos ahora, estamos esperando los resultados, que son el 10 de noviembre y ya no nos quedan uñas con la PAO. Así que estamos muy nerviosas y ansiosas, en verdad. Porque de verdad, bueno, el hecho de ya llegar ahí es una ganada para nosotras. O sea, nunca pensábamos que íbamos a llegar ahí. Así es. Ese es un concurso, digamos, que entrega financiamiento. Y ese financiamiento ustedes lo necesitan para ya comenzar a hacer su prototipo, ¿verdad? Sí, o sea, nosotros queremos llegar, empezar a fabricar y empezar a vender luego. Sí, eso es lo que nos falta, nos falta el financiamiento. Así es. Y en paralelo tú, Daniela, con tu amiga, están también participando en YAM Chile, que es otro concurso de emprendimiento a nivel nacional, que nosotros lo hemos promocionado desde el principio. Estuvo Francisco Rodríguez con nosotros acá, el primer capítulo, hablando de YAM Chile. Estuvo Felipe de SID, semifinalista de YAM Chile. Y acá tenemos también, estás dentro de los 600 proyectos seleccionados, a una de los 300. De los 300. De los 300 proyectos seleccionados y a una etapa de llegar a Santiago. ¿Cómo están como equipo? Ansiosos, muy ansiosos. Ya los nervios, el miedo, quedaron atrás, muchas etapas así atrás. O sea, no, ahora solamente queremos llegar y llegar a la semifinal. Y si, igual nos hemos planteado así, que podríamos llegar a ganar. Entonces estábamos muy motivadas, muy motivadas, y queremos que den los resultados luego, porque de verdad que estamos muy ansiosas. O sea, el YAM y todas las etapas que hemos tenido que pasar dentro de este concurso, es algo que nos ha fortalecido mucho. Y al final, yo creo que el YAM fue lo que sacó adelante el proyecto en sí. Porque a medida que teníamos que ir respondiendo al formulario y las etapas, teníamos que ir mejorando Memorion. Memorion nosotros lo empezamos como la idea. Y a raíz de que se fue dando el YAM, ahí fuimos creando y enfocando nuestro juego. Así que las bases están en el YAM. Y estamos muy ansiosas de que den luego los resultados, porque de verdad que queremos ir a Santiago y queremos seguir aquí. Tenemos para rato, de hecho. Pero mete harto, en realidad, ese YAM Fest allá en Santiago. Así que para todos, yo creo que es una buena iniciativa, una buena oportunidad, en realidad. Daniela, para ti, esta participación en este concurso a los cuales has ido, ¿qué tanto ha significado para ti como emprendedora y como persona? ¿Como alumna también? Ya. Como persona, bueno, ayuda mucho a sacar la personalidad, el carácter, porque igual yo me sentía así, muy chica, donde llegué a la universidad con 17 años. Y igual fue, no difícil, pero sí es como, pucha, sí, tenés 17. Entonces ayudó a sacar mucho el carácter y la personalidad, en verdad. Y el poder explayarte. Porque igual yo tenía muchas ideas, pero siempre decía, no, me voy a guardar mis ideas, me las pueden robar y cosas, y ahora no. Ahora es totalmente diferente. Y académicamente, mucho. Me ha servido demasiado. De hecho, ahora tengo un ramo que se llama Plan Emprendedor y estamos pasando el Canvas. Pero el Canvas, yo lo vi en el semillero y también lo tuvimos que aplicar en el Jump. Entonces se me hace muy fácil y para mí, todo lo que voy aprendiendo en la universidad es lo mismo que tengo que poner en práctica en el memorión. Entonces no me quedo tan solo con la teoría, sino que lo aplico y lo voy aplicando directamente al tiro, al tiro. Y bueno, si me equivoco, me equivoco en el proyecto. Entonces voy viendo qué cosas son las que fallan, qué cosas tengo que mejorar, cómo plantearme. Por ejemplo, con el profesor Leonardo también tuvimos una presentación y ahí presenté un plan de negocio de otra idea que tengo que estoy haciendo yo. Y el profe después se sentó a hablar conmigo y me felicitó porque estaba bien. Entonces ahí uno va viendo de que lo que va haciendo va rindiendo sus frutos y no solamente es aplicable a memorión como tal, sino de que el aprendizaje que voy adquiriendo me va a servir para distintas otras cosas y distintos proyectos que puedo llegar a hacer. Fenomenal. Así es. Y Daniela, en este proceso de emprendimiento sabemos que tú estabas en bachiller pero ya estabas decidida por ingeniería comercial. ¿Cómo han sido estas redes de contacto que tú has podido tener desarrollando tu proyecto? Geniales. O sea, las personas y la calidad de personas que he conocido nada que decir. Es otra cosa porque, bueno, yo no mido tanto a las personas así como por su fama o cosas así pero si no de que el aprendizaje que yo puedo extraer de Rodrigo Carrillo del profe Gabriel son personas que de verdad nos han brindado mucho apoyo bueno, entre un sinfín de otras personas también y es es bueno tener esas personas que están ahí contigo sentirse de verdad apoyado. Por ejemplo, el profe Gabriel yo llego a clase y ya ¿cómo vamos con Memorión? ¿qué tienen? ¿cómo van? y son esas al final las personas que realmente están ahí contigo y que realmente te brindan un apoyo? Entonces, las personas vuelvo a decir las personas que he conocido nos han brindado su experiencia también sentarme a conversar con alguien que ya tiene su emprendimiento detrás por ejemplo el Rodrigo sentarme a conversar que preguntarle sobre su experiencia y que me cuente cuáles fueron sus errores qué cree que podríamos hacer mejor escuchar sus opiniones cómo ven a Memorión desde fuera y cómo lo han visto desde que ellos estuvieron en todo este proceso cómo han visto este cambio que ha sufrido a Memorión entonces, no, genial todas las personas en el mismo Corfo también las personas que conocimos ahí y todas las opiniones que nos dieron y que nos enriquecieron la verdad ha sido genial igual el Felipe el fellow de SITS que también siempre nos ha ayudado de hecho ayer estuvimos conversando con él porque él ya va saliendo y yo recién voy entrando entonces la ayuda que nos brinda eso para seguir y la motivación que nos genera es muy grande fenomenal realmente digno de admirar así es vamos a nuestra segunda pausa musical ya estamos con nuestro último bloque conociendo más de Memorión y de Daniela que está acá para conversarnos sobre su objetivo y metas que tiene con el proyecto vamos a la pausa y ya volvemos vamos a la pausa vamos a la pausa vamos a la pausa gracias Gracias. 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 Estamos de vuelta ya en el último bloque de Emprendiendo desde la Araucanía. Queremos hacer un llamado también a todos los que nos están escuchando a darle like a nuestra página, a nuestro fanpage Emprendiendo desde la Araucanía y también al fanpage de Memorión, que lo pueden buscar bajo ese mismo nombre y darle me gusta y así ir divulgando esta idea para que más personas se unan y ya lo comiencen a conocer. Claro. Nos vamos con el último bloque, Cristina. Quizás, Dani, comentarte, en realidad que tú nos comentes a nosotros, ¿cuáles son tus desafíos a futuro con Memorión? ¿Qué va a pasar con Memorión en el futuro? Quizás, ¿qué esperas de la idea? ¿Qué es lo que se te avecina o qué esperas que se te avecine? Ya. Nosotros ahora lo único que, lo más pronto que queremos es el tema del financiamiento para luego empezar a fabricar ya y vender Memorión. Igual tenemos unas ideas de qué podría venir después de, pero están ahí como ideas. Entonces, nosotros, bueno, es eso en realidad lo que estamos esperando, el tema del financiamiento. Y aparte que todo también ha ido tan rápido que estamos trabajando en base a eso. Y ahora nuestra prioridad es sacar adelante Memorión. Luego de tener el financiamiento también, ahí vamos a ver si llevamos a cabo otras cosas o mejoramos Memorión. Ahí hay que verlo, en realidad, con el paso del tiempo, cómo se vayan dando también las cosas. Porque lo fundamental aquí es el financiarlo. Claro. Así es. Y también está recibiendo apoyo de emprendedoras que tienen juegos parecidos. Cuéntanos un poquitito, Memorión, ustedes, bajo el proyecto que tienen hoy, ¿hacia dónde lo quieren enfocar? ¿Qué mercado les gustaría llegar a penetrar ustedes? A lo mejor de las familias, hogares, municipalidades. ¿Cómo lo hacen ahí? ¿Cómo lo tienen pensado? No, directamente a las familias. Porque esa es la característica de Memorión. O sea, reintegrar al adulto mayor dentro de su familia. Entonces, el juego tiene que estar en los hogares nacionales, tiene que estar en los hogares donde hay un adulto mayor. En realidad, ahí nosotros nos queremos enfocar y nos estamos enfocando. Porque al final es eso lo que genera toda la ayuda que puede proporcionar Memorión en base a eso. Así es. Están esperando a Jam Chile, están esperando a Demo Day. Si nos repite las fechas de que van a estar listas los resultados del Demo Day. El 10 de noviembre. El 10 de noviembre queda poquitito. Vamos a estar bastante atentos para ahí ver cómo te va en realidad y poder apoyarte en lo que resulta en realidad. Gracias. O sea, repito, estar ya en el final del Demo Day fue una ganada completamente, completamente. Y bueno, si no quedamos, hay que venir otro y vienen otros concursos. Y obviamente vamos a estar ahí, o sea, no vamos a parar. Así es. No sé si quieres promocionar algunas redes sociales, Daniela, del juego, la tuya. Si personas se quieren comunicar contigo, ¿dónde lo pueden hacer? Bueno, primero que le den me gusta la página de Memorión, que recién la estamos lanzando. Así que ahí vamos mejorando. Dentro de esta semana ya la vamos a ir mejorando. Y bueno, para contactarse con la Paola, que es la kinesióloga, se llama Paola Muñoz Montes. Así la pueden pillar en Facebook. Y a mí, Daniela Manosalva también en Facebook. Gromenal. Quizás es algo que yo me tomo la libertad de preguntar, pero es la pregunta cliché que hago siempre. Tú siendo tan joven, la verdad, con tanto potencial, ¿qué mensaje le darías a las personas de tu edad? Que, por ejemplo, tú entraste con 17 años a algo donde ya habían personas que quizás estaban saliendo, como tú también lo comentabas. ¿Qué mensaje darías? ¿Cuál es tu idea de las niñas que también están entrando con 17 años a la universidad y entran como tú? Que se atrevan. Que se atrevan a mostrar sus ideas y que no se las guarden. Porque después, yo tengo la facilidad de que, igual una facilidad y algo que me puede castigar en algún momento, el tema de que estoy en bachiller. Entonces tengo pocos ramos de ingeniería comercial y son pocas las presiones. Entonces hay que aprovechar las instancias en donde uno no tiene tantas responsabilidades, no tiene tantas presiones, para así generar las propias ideas. Por ejemplo, los chicos que ya están saliendo de la carrera, se les hace difícil el estar postulando a un concurso. Entonces yo pienso que mientras más joven, mientras menos responsabilidades, tienes más tiempo para dedicarle a otras cosas. Y al final es jugarte tu futuro. Por ejemplo, si tú quieres que te miren como tú quieres que te miren, con tu idea, juégatela, muestra tu idea, atrévete en realidad. Y bueno, igual a mí me ha tocado que me dicen, no, es que eres muy chica, pero hay un trabajo detrás. Y si yo desde chica empiezo a trabajar eso, a fortalecerlo, claro, cuando ya tenga un poco más de edad, quizás puedo llegar incluso más lejos. No es por ser egocéntrica, pero es así. Porque el esfuerzo que yo he puesto y todo el trabajo que yo he hecho, no me lo pueden negar por ser más chica. Sino de que en verdad me atreví con 17, 18 años, me atreví a mostrar mi idea y estoy ahora postulando al jam y al cosa. No es para nada ser egocéntrica, sino que es consecuente, la verdad. Así es. Y así queremos darte la gracia, Daniela, por estar acá. Nosotros sabíamos que tenías actividades, que trabajaste con tu equipo, se coordinaron para estar acá. A nombre de todo el equipo de Emprendiendo desde la Araucaría te queremos dar la gracia y desear todo el éxito. Cuando necesites promocionar algo, nuestras redes del programa van a estar disponibles. Y un saludo también a Paola, que también es miembro del proyecto. Y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes porque de verdad me sirvió mucho la comunicación que se dio aquí, la conversación también y la experiencia, que es lo que más rescato de todas las partes a donde voy, la experiencia. Así es que muchas gracias por el espacio. Igual nos sirvió para dar a conocer a Memorión, así es que está genial su proyecto. Y por favor sigan adelante porque son cosas que de verdad fomentan el emprendimiento que está sucediendo dentro de la universidad. Así es, y a nuestros auditores los queremos dejar cordialmente invitados. El próximo miércoles es feriado, no tenemos programa, lamentablemente, pero vamos a estar de vuelta. El subsiguiente miércoles, para seguir mostrando historias de emprendedores, nos quedan cuatro programas. La nada. La nada. La verdad que el recibimiento que hemos tenido ha sido genial. De hecho tenemos una lista de invitados que nos faltarían programas para seguir, pero muchas gracias. Síganos en nuestra fanpage. No sé, Rodolfo, si tú quieres cerrar con algo. Que en realidad no se olviden de seguir apoyándonos, darle las gracias a todos los que nos apoyan, capítulo a capítulo, compartiendo el video, viéndonos por el streaming, escuchándonos quizás en la radio online. Y en realidad es de esta manera que se va formando el programa, personas que nos recepcionan y nosotros cada vez lo hacemos con las mejores intenciones. Así es, muchas gracias por su sintonía y nos vemos el subsiguiente miércoles en un nuevo capítulo de Emprendiendo desde la Araucanía. No se lo pierdan. Emprendiendo desde la Araucanía Emprendiendo desde la Araucanía